Del 2012, el 2012 campeonato, sabes que tenía cuantos años, 14, no recuerdo bien, 14 años sin quedar campeón, yo ya era muy joven con la ilusión de quedar campeón y se dio, como te digo, no es lo mismo quedar campeón 2012 que lo que fue el 2016, tú preguntar a todos los que tuvimos el 2012 y los que tuvieron algunos del 2016 y te vas a decir que el del 12 fue mejor. Correcto, y ahora que te tuviéramos que plantear, ¿qué plantilla en lo futbolístico fue mejor? ¿Con cuál te quedas? ¿La del 2012 o la del 2016? Porque ambos equipos volaron, y en el 2016 estamos hablando de un equipo que volaba y que goleó muchísimo también. Con el 12 me quedo. Ah, mira. ¿Se queda con el 12? ¿En cuanto a lo futbolístico? ¿En cuanto a lo futbolístico? Sí, sí, 12, 12. Muy bien, José, muy bien. No lo cambio. No lo cambio. No lo cambio por nada. Y me imagino que entonces, y por lo que te escucho también, tu corazón es amarillo, ¿verdad? Amarillo, al 100. Al 100. Y con la esperanza entonces, porque eres súper joven, 28 años nomás, con una larga trayectoria todavía, un largo camino por recorrer, regresar en algún momento a la institución canaria. Sí, yo creo que siempre me ha gustado regresar. Yo creo que he sido el único jugador que ha ido, he regresado ahí, ya lo tengo cuatro veces, tres veces. Así que siempre, siempre me voy a alegrar regresar a la institución, yo creo que Dios quiera, salgan las cosas bien y en un futuro poder regresar y quien no sabe respirarme ahí. Sí, ese es el anhelo que siempre he querido. Sí, ese es el anhelo que siempre he querido.